Hola mis amores, en esta oportunidad te traigo la nueva actualización de WhatsApp estilo iPhone para tu Android Te enseño cómo instalar este WhatsApp desde cero, paso a paso Podrás saber cuándo un contacto nos está escribiendo un mensaje, entre muchísimas cosas más, te va a encantar Pero antes de comenzar, regálame tu valioso like, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas todo el contenido de gran utilidad que estaré subiendo para ti Así que sin más preámbulos, comencemos Lo primero que necesitas es tener el WhatsApp normal, como puedes ver en pantalla El siguiente paso es irte al primer comentario fijado de este video Donde les dejaré por supuesto el enlace de descarga de esta aplicación Donde verás el procedimiento de cómo descargarlo, ya que es muy sencillo Encontrarás este artículo, simplemente deslizas hasta conseguir el enlace de descarga directa Haces clip y comienzas a descargar Le damos clip y te llevará a la descarga No te preocupes por este aviso que el archivo puede ser dañino, etc. Recuerda que al ser un APK, siempre te va a salir este aviso Simplemente le das a continuar y seguido en instalar Igualmente tu celular puede que te pida permiso O que le otorgue los permisos para poder abrir esta APK Es importante resaltar que este WhatsApp no contiene virus en lo absoluto Así que tranquilo, ya lo tenemos instalado Este es el logo, ingreso y aceptamos todos los accesos a todos los archivos Y configuramos normalmente el idioma, aceptar y continuar Acá no es necesario que ingreses tu número Porque todavía tenemos que vincular nuestro número con otro dispositivo Necesitamos otro celular Y luego vamos a los tres puntitos ubicados en la parte superior derecha de la pantalla Y vas a pulsar donde dice vincular como dispositivo adicional Acá nos aparece un código QR y con el otro celular le tomamos una foto Seguido, rápidamente nos vamos a nuestro WhatsApp normal Vas a los tres puntitos Luego vamos a los dispositivos vinculados Abres la foto en el otro celular Damos a vincular un dispositivo Abres la cámara y colocas la foto que tomamos del QR Y ya sale iniciando sesión Y ya te estará activo nuestro WhatsApp Plus Te aparecerá esto Una vez que hayas vinculado los dispositivos Se quedará como congelado Cierras esa pestaña y vuelves a ingresar al WhatsApp Plus Ahora te enseño todos los trucos para que los actives y saques el mayor provecho Algo súper bueno es que en esta nueva versión No vamos a tener que descargar los archivos XML para poner el tema claro o oscuro Lo puedes seleccionar desde aquí Yo selecciono el tema claro para que vean cómo cambia el diseño Y automáticamente la aplicación se reinicia Y cambia el diseño de la aplicación Cambiará su estilo, apariencia Y en lo personal me encanta Se ve súper genial En el caso que desean cambiar al modelo oscuro Simplemente van a la parte superior Y pulsamos el icono de rodillo o brochita de pintar Y al entrar te dará nuevamente las opciones donde podrás elegir tanto el color oscuro Como el color claro Sin necesidad de descargar otra cosa Te comento dentro de las funciones avanzadas Que encontramos acá es que nos permite descargar los estados Te da las opciones de guardar o compartir Y así de fácil Se guarda en nuestra galería y listo Así funciona este excelente WhatsApp Además de esto ingresamos a cualquier conversación Tendremos nuevos emojis que ya les voy a explicar cómo activarlos Para esto vamos a ajustes Pulsamos donde dice MB preferencias Luego vamos a universal Luego vamos a pulsar en la parte final Y seleccionas donde dice estilo o apariencia Y como ven ya están activados de manera predeterminada Están todos completos También puedes cambiar el estilo de fuente Otra funcionalidad es de enviar las notas de voz Le damos los permisos necesarios a la aplicación Tiene la opción de pausar la nota de voz Puedes Donde puedes escucharlas antes de enviarla O eliminarla porque ya no la quieres enviar Tendremos esas excelentes funciones Además de escuchar la nota de voz Son diferentes velocidades Que hay personas que no se les actualizó esa función Otra cosa que noté es que en las conversaciones Te muestra que contacto está en línea Marcando con un punto azul Sin necesidad de ingresar al chat Para saber si esta persona está en línea o no Si nos vamos a configuraciones Y pulsamos acá donde dice MB preferencias Y vamos a donde dice privacidad y seguridad Y te da la opción de congelar Congela tu última vez Activando esa opción Tus contactos solo verán la última hora Que según te conectaste Es decir en este momento son tal hora Y al activar esta opción Siempre van a ver esa misma hora De tu conexión hasta que desactives la opción También podrás desactivar el etiquetado de reenviado Cuando reenviamos un mensaje No sale que se reenvió También tenemos ocultar Ver estados Esto quiere decir que no le mostrará A tus contactos que viste sus estados El anti eliminar estados Esto significa que todos los estados que eliminen No serán eliminados para ti De igual forma Puedes descargarlos y compartirlos Tenemos muchas funciones que nos facilitan todo Puedes bloquear por medio de patrón De ping Entre otras opciones Es una aplicación muy buena Completa y bien desarrollada Y tiene un diseño muy agradable Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Acá puedes comentarme Qué te ha parecido esta nueva actualización De WhatsApp al estilo iPhone Para tu Android No olvides seguirme en mis redes sociales Que te están apareciendo por este lado También para que me hagas llegar tus sugerencias Apóyame con tu valioso like Y por supuesto Suscribirte al canal Para que te unas a esta hermosa comunidad Así que Hasta una próxima oportunidad Chao chao